Si no quieres problemas pa' mi calle no te metas Que te damos de qué hablar A mi gente no toques con los míos, no te metas Nadie nos va a poder tumbar Si no quieres problemas pa' mi calle no te metas Que te damos de qué hablar A mi gente no toques con los míos, no te metas Nadie nos va a poder tumbar Nadie me va a detener idiota, tengo control poder y se nota Ando con todas las clicas, la mera bandota, tirando placota La vivo macizo es mi rey, por todas las calles de Monterrey Por todo México wey, Babilonia la mera, vergota la ley Se oye que los fastidia, por eso mueren de envidia Chingos de vocabulario, les cae la bomba como en Siria Yo exploto en la calle, el maremoto, el cacaroto Como yo no va a haber otro y ando con el Santa Fe pasándome de lanza Sacando ese flow que sale de mi panza De mi corazón para toda la raza El gordo más veloz a mí nadie me alcanza Hay, que me pongan donde hay Hay, me quiero poner bien high Viajar como Martin McFly Hay, y comerte el pay Soy ingeniero de la lírica Maestro de la música en toda Latinoamérica Derrochando mística, mi lírica es diabética Soy como el lupa, el de bronca, el de pecho Marroco, el gigante de América Si no quieres problemas pa' mi calle, no te metas Que te damos de qué hablar A mi gente no toques con los míos, no te metas Nadie nos va a poder tumbar Con nadie me meto, no importa que diganlo Con la cabina fumando en la grifa Mi banda la rifa en México y Galifas Hay un peto chifla, mi clica te chinga Puro pa' arriba tronando bocinas Tenemos bien perfumada la vecina Aquí se cocina, lírica fina Un saludo pa' mis locos de esquina Llegó el control, puro pelón, en piratón Todo el bandón, en el micrófono Escurriendo flow, me la vivo a chido Entendida al panteón Haciendo historia con mi trayectoria Andamos patrullando por la colonia Los que ya no están los llevo en la memoria Santa Catarina, puro Babilonia Estoy en la Virgen, aquí en la zona Para que te cuides Aquí en la Santa la vida loca se vive Dicen, cosas de mí dicen Yo tengo lo mío y no me importa lo que dire Pa' que se ubiquen Mando alerta para que se activen Póngase me chucha cuando mi estilo salpique Dicen, cosas de mí dicen Yo tengo lo mío y no me importa lo que dire Si no quieres problemas pa' mi calle No te metas Que te damos de qué hablar A mi gente no toques con los míos No te metas Nadie nos va a poder tumbar Si no quieres problemas pa' mi calle Oye, no te metas Que te damos de qué hablar A mi gente no toques con los míos No te metas Nadie nos va a poder tumbar